Ya es tínse que ya vamos a empezar a grabar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a su amigo el Talachitas Y... Ay, como siempre se le olvida ¡Ay, Talachitas! Recuerda, no te pierdas el gran estreno de El Show de Talachitas Canta, baila, ríe y... ¡Cruya! No te puedes perder El Show de Talachitas Aquí por tu canal C3 Televisión ¡Gracias!